El año pasado el Ayuntamiento de Navajas ingresó de impuestos, tasas, precios públicos y subvenciones 1.072.502,94 euros y los gastos corrientes, personal, compra de material, gastos generales, suministros, fueron de 727.217,12 euros, obteniendo, por tanto, un superávit de gastos financieros extraordinarios de 345.285,82 euros. Tras la frialdad de las cifras, nos dicen desde el Ayuntamiento, hay un enorme esfuerzo de austeridad que nuestro pueblo está soportando. Un euro de cada tres ingresados se ahorra y con él pagamos capital del préstamo, sus intereses, nos ponemos al día con atrasos a proveedores o cumplimos los convenios de pago firmados con propietarios a los que se adeuda dinero de anteriores legislaturas. Pensemos que se podría hacer navajas con esos 345.000 euros anuales. En lugar de invertir en el pueblo, tenemos que dedicar a pagar las consecuencias de la pésima gestión económica del pasado. Nuestro objetivo a corto plazo es reducir el plazo de pago a proveedores, cumpliendo con pymes y autónomos a los que necesitamos en el día a día y que están sufriendo la actual situación económica. Afrontar el pago de algunas sentencias contrarias al Ayuntamiento a principios del 2021, evitando la medida de lo posible recurrir a endeudamiento bancario. Seguir cumpliendo con los convenios de pago a propietarios y con el pago de préstamos a Bankia. Empezar a realizar inversiones modestas en equipamiento que el pueblo necesita y que sabemos que estamos en condiciones de pagar a los proveedores que la realicen. En el BOC se publicará en breve el anuncio de exposición pública de las cuentas para que cualquiera pueda revisarlas y formular alegaciones. Una vez finalizado el plazo de exposición, serán llevadas al Pleno para su aprobación y posterior remisión a los órganos de control externos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!